¡El Estelier para Chile! ¡Excelente! ...el descuelga hacia adelante de Uribe, el número 10. ¡Gol! Está marcando Velázquez, Gamboa con Rivas. Subimos otra vez Gamboa, atención, buena acción para Neira, solo Neira. ¡Gol! ¡Gol de Chile, gran jugada del equipo nacional! Chile enfrenta al defensor de Uruguay. ¡Gol de Telier! ¡Y apareció por Dios! ¡Héctor Díaz apareció cuando intentaba enganchar! ¡Ahí está Gaúcho! ¡Gaúcho! ¡Le ganó Matusik, siempre Garrido! ¡Garrido! ¡Coseli! ¡Carlos Humberto Caceli! ¡El reencuentro con la red! Ormeño. Y ahí fue el cachillo. ¡Neira! ¡Neira o Moscoso, Moscoso! ¡Zorrodolfo, Tupo! ¡Figueroa! Ormeño. Caceli, arranque de Caceli. ¡Caceli! ¡El talento para resolver propiedad exclusiva de Carlos Caceli! Bien habilitado Yáñez. Bombalé aparece por la derecha. Yáñez se la juega la individual. Yáñez, alto gol de Luquez. Tenemos entendido. Ahí va Neira. Siempre Neira. ¡Neira! ¡Neira! ¡Neira no puede! Insiste Neira. ¡Caceli! ¡Caceli! ¡Notable Caceli! Y muy bien el arquero Viti. Ahora aparece Moscoso. Ahí saque de meta. Neira. Moscoso. Caceli. Aparición de Neira. A Luisito al córner. Caceli para el penal. Y gol chileno. Neira en definitiva. Y gol de Neira. Miguel Ángel Neira tras el rebote. La marca de De Grefg. ¡Arriba Caceli! Montaque con Gamboa. Y Caceli para convertir. Carlos Caceli. En el cuarto gol chileno. Manuel Rojas. Profundo para Caceli. Acompáñale que dirá. La marca de Olmo. Caceli. Caceli. ¡No es un último! ¡No es un gol de Caceli! ¡El primer gol del partido! ¡El primer gol para Chile! Marca de Garrido. Gran maniobra. Yolgao. Y el gol de Armánia. ¡El remate seco abajo de Klein! Acompañamiento de Bogdán. Balach profundo. Marca fallida de Líaz en primera instancia. Frontal llega un hombre. Y el gol. Hay gol de Augustin. Para el equipo rumano. Cicliano con Balach. Marca de Larcón. Ganó Balach. El capitán es avidísimo. ¡Atención! Que hay tercer gol para el cuadro rumano. Vigorra. Al frente Rednick. Hay gol de Chile. Hay gol de la selección china. Miguel Ángel Gamboa. Miguel Ángel Gamboa. Moscoso. Moscoso. Garrido. Caceli. Notabilísimo. Carlos Humberto Caceli. Para peinar esa pelota. Para aparecer. Ahí está Rivas. Profundo Miguel Ángel Gamboa. Correctamente. Bien habilitado. Bien habilitado. Ahí va Gamboa. Gamboa. Notabilísimo. Miguel Ángel Gamboa. Elías. Hay gol de Chile. Hay gol chileno. Mario Soto. Le porté va Gamboa en gran maniobra. Gamboa. Muy grande. Gamboa. Notabilísimo. Y hay contragolpe en el equipo chino. Atención que va Gamboa. Profundo por el centro. Caceli. 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 Maestro para abrir. Carlos Caceli. Profundo Yáñez con la marca de Baresi. Ejecuta Carlos Caceli. Y perdió. Enfrenta Botafogo el equipo que le había ganado. Y ya Neira señala la primera cifra para el cuadro de Chile. Recordemos que había ganado por 1 a 0 Botafogo. El día 13 de abril. Pero después Chile se rehabilita. Una gran jugada de Yáñez para este segundo gol del equipo de todos. Pero estaba para más. Un pase profundo. Un fado al jugador Caceli. Sigue Yáñez. A aparición de Moscoso. Para él la insistencia. Conseguir la tercera cifra para el cuadro de Chile. Y Rivas se encarga de señalar la cuarta cifra para el cuadro de Chile. Bombalé por el centro de Tellier. Libre de Tellier. Atapado. Bien habilitado. Vamos a entender. ¡Letellier! Juan Carlos Letellier. Rojas Garrido. Lizardo Garrido. El servicio estadístico de Televisión Nacional cuando vale Tellier en gran pared con Vigorra. Aparición de Bombalé. ¡Vamos a Bombalé! Rojas. Aproximación de Moscoso. Rojas. Rojas. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Rojas! Realmente inocable. ¡Vamos a ver! El pelotazo de Rojas. ¡Tu voz! ¡Aparece Bombalé! ¡Bombalé! Desde 1962 que no existía tanta efervescencia por una selección de fútbol. Luis Santibáñez había realizado un trabajo de tres años que había comenzado en la final de la Copa América de 1979 y que concluía precisamente con esta clasificación al Campeonato del Mundo de España 1982. Bueno, ese trabajo, que también tuvo un punto alto en la Copa América, de alguna manera desarrolló una serie de estructuras que permitieron llegar a Chile de la mejor forma posible. Fueron 15 partidos de preparación, un viaje previo de reconocimiento a la ciudad de Oviedo y una exigente y extensa concentración. A escasos días del viaje definitivo, el país mantenía a pie firme la ilusión de que este equipo iba a durar cosas importantes en España. Santibáñez, Caceri, Figueroa y compañía recibieron todo tipo de bendiciones y despedidas de parte de las autoridades. Y el pato, el pato Yáñez, era el más querido de todas las lolas. Los seleccionados fueron aclamados por los hinchas apostados en la plaza de armas y en las inmediaciones del recinto edilicio. El más acosado del grupo, especialmente por las damas, fue el puntero derecho, Patricio Yáñez. En nombre de mis compañeros que entramos en el campo, solo les puedo asegurar que daremos el todo, lucharemos el todo y trataremos de darle las mejores alegrías a todo Chile. Muchas gracias. Yo les deseo, de forma muy sincera y muy sentida, de que si no pueden obtener el máximo, sé que van a entregar el máximo. Y eso sí que es satisfacción. ¡Cerca de 5.000 hinchas se congregaron en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para alentar al cuadro nacional. Aproximadamente a las 13 horas llegó el bus con el plantel de los 22 jugadores y el cuerpo técnico. En la loza del terminal aéreo, los seleccionados manifestaron su optimismo de cumplir una buena actuación ante Alemania, Austria y Argelia. ¿La impresión antes de viajar a España? Imagínate, no esperábamos que nos dieran una despedida tan calulosa como la está haciendo la gente de acá en Pugahuel y en todo el trayecto que hemos hecho. Yo creo que la confianza general en el plantel, afortunadamente esa confianza también se ve reflejada en todos los chilenos en la partida. Tengo que esperar que se van a responder hoy. Se supone que se dejará el máximo salvo en la gancho para lograr un resultado. Ojalá se pueda dar ese resultado. Patricio Yañas, ¿qué siente en este momento que va a jugar su primer mundial por Chile y va a defender a la selección nacional? Mira, la verdad que es una alegría inmensa y tengo deseo de representar a Chile y dejarlo bien puesto. Y sobre todo, lo más importante creo yo es que vamos con deseos de hacer las cosas bien y de ganar. Creo y confío en la clasificación para la segunda fase. Creo que Chile está preparado como para no tenerle a ningún equipo. Y bueno, ahora habrá que esperar, pero nos vamos muy tranquilos y eso es muy importante. Posteriormente ingresaron a la sala de embarque nacional, donde compartieron los últimos momentos junto a sus familiares y amigos. El grupo de viajeros está integrado por 35 personas. Poco después, se embarcaron en el avión que los lleva hasta España. Chile disfrutará sus encuentros del mundial en las sedes de Oviedo y Gijón. El día 17 se medirá con Austria, el 20 con Alemania y el 24 con Argelia. Clasifican los dos primeros de cada serie. La selección chilena de fútbol ya se encuentra en España. A la vuelta de comerciales recordaremos todos los momentos previos. La llegada a la Madre Patria, la expectativa de la gente y lógicamente los partidos frente a Austria, Alemania y Argelia. Ahora, siga con Avionavés, siga junto a nosotros y junto a Panasonic. Ideas for Life. ...de compatriotas que vivían en Europa. La confianza de los jugadores y del cuerpo técnico era de verdad inmensa. Perdón, Carlos, lo vamos a molestar. Unos minutos para Televisión Nacional. ¿Siempre duermo en los aviones, Carlos? Sí, siempre duermo. Al principio, cuando el avión sale o cuando el avión llega, siento mucho nerviosismo, pero después cuando está en el aire ya duermo mucho. ¿Vuelves a España, Carlos Caselli? Es una vuelta bastante importante, porque después de haber estado cinco años en España, volver con una selección chilena o con una selección clasificada para un mundial, creo que es muy importante. Hemos venido con la satisfacción de saber que el equipo viene en un estado óptimo de rendimiento. Pese a todo el escepticismo del periodismo chileno, todos debieron reconocer que en los dos últimos partidos nuestros en Santiago se jugó excelentemente bien. Y lo que es mejor, hasta el periodismo chileno lo reconoció. Lo que resulta bastante difícil y tú lo sabes. ¿Cuáles son sus equipos favoritos para llegar a la fase final? Al fin estoy en España y lo puedo decir. Creo que los cuatro primeros, no voy a decir ninguna novedad, va a estar España seguramente, va a estar Alemania, va a estar Brasil, va a estar Argentina, pero me temo que va a estar Chile entregado ahí. Un grupo folclórico típico de Asturias da la bienvenida al cuadro nacional. Son jóvenes pequeños que en estos momentos danzan un baile típico interpretado con gaitas y tambor y castañuelas. Miguel Ángel, el espíritu que traen ustedes, las intenciones que trae la selección chilena ya en Oviedo, en la sede donde van a jugar. Bueno, ya habíamos conocido Oviedo, ya habíamos estado anteriormente. Todos vivimos con un gran espíritu, sabemos que es algo difícil. Salimos con el aliento de muchos miles de chilenos que lo alentaron durante todo el camino del trayecto a Budapest. Ojalá nos puedan recibir de igual manera, eso significa que tendríamos que hacer un buen papel dentro del mundial. Un partido muy relajado y tomado como un simple entrenamiento realizó hoy la selección chilena de fútbol en la localidad de Zama de Langreo, frente al cuadro local. El primer tiempo con algunas incrustaciones bastante sorpresivas, como es en el mediocampo Oscar Wirtz y actuando como centro delantero Marcos Cornés. Con este partido la selección ya no juega más, realiza solamente trabajo de entrenamiento en el Colegio Merez, a la espera de su compromiso del próximo jueves, frente a Austria, su primera actuación en este Mundial España 82. La suerte estaba echada. Santibáñez ya había confirmado el equipo, solo faltaba jugar. Chile-Austria, jueves 17 de junio de 1982. Comienza el Campeonato Mundial de Fútbol de España 82 para nuestro país, para Chile. No están en el centro de la cancha, curiosamente, Obermeyer de Austria y Elías Figueroa de Chile. Por los parlantes internos se comunican las alineaciones. Vamos a Santiago de Chile durante un instante y retorgamos acá a Oviedo. No escuchamos a Santiago de Chile. Quisiéramos tener un comprendido al respecto para nuestra tranquilidad. Perfecto, Carcuro. Perfecto. No hay problema. Chile retiene su colorido, su uniforme. No tiene que cambiar en este partido con Austria. Ahí va este hincha chileno que va a ser sacado de la cancha, al igual que el Archerino en el día de ayer. Estamos a 20 segundos. Hació el debut de Chile en el Mundial. Pésimo. Para mí, el único culpable de esta derrota aquí es Santiago. No quiero más guerra, pero puede ser que el domingo ganemos Alemania, pero lo veo bien verde. Muy malo, especialmente el de Caceli. Lo sentí mucho porque pensé que ganaría. Es una pena que se hayan perdido 3 años de preparación en esa forma. Farrearon el penal. Esa es la verdad. Terminó enoja con Caceli porque se farrió el gol. Bueno, lo que queda siempre son los triunfos morales. En todo caso, la fe no está perdida. Carlos, ¿qué te pasó en ese instante? El que no quisiéramos recordar. ¿Y cómo estás soportando esto que es tan duro? Mire, la verdad es que en muy pocas palabras se puede definir una cosa tan fatal para el equipo chileno. En el cual, teniendo la importancia de ese penal, que pudimos haber empatado y a lo mejor el resultado hubiese sido otro, pero que desgraciadamente no ocurrió. En estos momentos es una situación bastante difícil, bastante amarga. Y me cabe recordar que en el Mundial del 74, después de la expulsión, fue muy criticado por la prensa chilena. Y en estos momentos seguramente también voy a ser muy criticado por haber perdido este penal. Pero para perderlos hay que tirarlos. Hay que estar ahí. Y si pasando este momento amargo, creo que lo principal es pensar en el partido del domingo contra Alemania, saber reponerse a este resultado adverso para poder lograr una victoria que es bastante difícil ante los alemanes, pero que nos entregaremos tal como lo hicimos hoy día. Si la suerte no nos acompañó, si hoy día no tuvimos esa pequeña dosis para meterla adentro, ojalá en el partido próximo si la tengamos. De un instante a otro, las expectativas se derrumbaron. Chile perdió en el debut frente a Austria, pese a jugar un correcto partido. Pero todo el mundo recuerda ese penal fatídico fallado por Carlos Caceli. Ahora venía la poderosa selección de Alemania, que había perdido además en el debut frente a Argelia. O sea, Chile y Alemania jugaban por seguir vivos en el campeonato del mundo. En este momento no tenemos nada más que lamentarnos y preocuparnos del partido que viene y olvidarnos absolutamente ya del resultado con Argelia. ¿Caceli a raíz de esto podría ser reemplazado el equipo? Yo no digo que pudiera ser reemplazado precisamente por el penal. No, ahora hay que conversar con Caceli, digamos, ver su estado de ánimo, ver su condición física, a lo mejor está golpeado, en fin. Pero, no, el perder un penal no es causal para sacar a un jugador. Eso es un accidente dentro del fútbol del cual no está libre nadie. Se ha rumoreado mucho en torno a algunos problemas que hubo en la concentración chilena entre Carlos Caceli y Luis Santibáñez. Por eso hace 10 minutos aproximadamente, cuando circulaban los jugadores por los túneles, Michael Miller consiguió a Carlos Caceli y conversó con él. Esta es la nota de Michael Miller. Ya no está en la formación de Chile, se sabe. ¿Está sentido? ¿Está molesto? ¿Por qué no juega? Molesto no, porque hay 22 compañeros que siempre están esperando para jugar. Hoy día le tocó a otros. Ojalá le vaya bastante bien, le deseo mucha suerte. Porque con estas cosas de fútbol, por los imponderados de fútbol, él perdió un penal, la moral no está muy buena, pero otros compañeros sí entrarán a jugarse en la entera. ¿Es efectivo que tuvo una pelea, un problema con Luis Santibáñez? No, ninguna. Con Lucho siempre hemos tenido muy buenas relaciones y esto de jugar o no juegue hoy día solamente se debe a que yo tenga una pequeña contractura y una condición táctica del equipo. Chile tendrá un adversario muy difícil. No es porque Alemania perdió el primer partido que Chile podrá pensar que va a ser fácil. No, los dos equipos necesitan ganar. Y Alemania es un equipo fuerte, pero no es imposible que Chile pueda ganar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!